¿Quieres empanada sardinia con salsa? ¿Quieres? Hola mis amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy tenemos un día muy importante, 25 de mayo, día especial para los argentinos, para nosotros también porque vivimos acá. Hoy les voy a enseñar una empanada estilo salteño, si pueden comer frita o horno. Acá te dejo ingredientes. Ya voy a bordeo, acetuna, ajo, pimentón, comino, sal, dos huevos duro hervido, dos papas hervido natural. Tenemos dos morrón, 800 gramos, carne cortada, cuchillo y dos shabosha. Y vamos a cortar y picamos el morrón, aceite, el aceite, el aceite, luego ponemos un cuchara de ajo y dejamos. Mirá, ya está. Ajo, ¿ves? Mirá, ya está. Ajo ya está por cambiarse color. Ahora ponemos dos shabosha y morrón junta. Y mezclamos. 800 gramos, carne. Y si llega bien, si llega bien, comino y si llega bien, pimentón. Ponemos un cuchara, comino, dos cucharas comino. Y ponemos un cuchara, dos pimentón y dos y medio pimentón. Y sal, lo que como ajo. Un cuchara y un cuchara y medio sal. Y luego mezclamos. Y ponemos un taza de agua. Si la carne dura, ponemos un taza y medio agua. Depende de la carne, cual carne compra vos. Yo usé acá un pedacito de lomito. Y ahí dejamos media hora. 30 minutos, 35 minutos más o menos. Está listo. Ya ven cómo se quedó. Está listo. Y ahora dejamos en la heladera más o menos. Media hora en la heladera. Que se fríe. Si no, se desarma la tapa. Y bueno. 15, 20 minutos. Este lechero está frío. Ya está frío. Voy a poner demasiado shabosha bordeo. Voy a poner dos huevos duros, que están picaditos. Dos papas hervidos, cubitos. Y mezclamos. Vas a salir cuboso, cuboso, cuboso. Te gusta mi receta. Suscribirte a mi canal. Mándale like. Y las recetas, los que quieran. Mándame comentarios. Ahí está. Ya está. Ya está. Voy a agarrar acá. Tapa. Y voy a agarrar una pus. Y acá voy a poner. Un cuchara. Y casi un cuchara. Ahí mire. Eso. Y la forma acá. Para cerrar. Pus, 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 pus. Y acá dejarlos con un poquito abierto. Porque no. En plan se queda con aire. Y acá cerramos con dos dedos. Cerramos. Cerramos uno por arriba. Cerramos. Cerramos. Ahí. Cerramos una vuelta y vuelta. Ahí. Ahí ves que ahora este boquito quedó. Y ahí está. Cerramos. Y ahí se quedó tu empanada. ¿Sabes bien? Ahora vamos otro más. Y ahora hacemos otro más. Ahí. Una cuchara. Ahora. Ahora sí. ¿Te gusta aceituna? Pone dos aceitunas dentro. Y vuelta. Empanada está lista. Vamos a cedir. Y vamos a aceite que esté hirviendo. Con cuidado, por favor. Con aceite. Con cuidado. Este aceite está hirvido. Ahí va. Tres minutos. Casi tres minutos. Están listos para comer. Si te gusta más crocante, ponerte un minuto más. Y estas empanadas están listos. Y chicos, este tomate no es difícil para hacer una salsa de tomate. Que siempre comen los salteños con empanadas. Esa es salsa de tomate. Ese tomate rallado. Y tenés pimenta blanca y poquito sal. Media cucharita de pimenta blanca. Y media cucharita de sal. Este es salsa de tomate. Acá pongo el empanadas. Ya tenemos. Y aquí tenés. Y acá tenés la... Música 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 Música